Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Se buscará que los recursos que se aprueben para el presupuesto del próximo año sean etiquetados y se gasten para lo que se haya destinado, afirmó el diputado y presidente del Congreso del Estado, Francisco Sánchez Zavala. Luego de que diputados del Congreso de Morelos acusaron a la ESAF de estar llena de familiares de exlegisladores, la titular del órgano fiscalizador, América López Rodríguez, rechazó las declaraciones al asegurar que la dependencia no es un elefante blanco. En Morelos habrá misas y mañanitas a la Virgen de Guadalupe en los más de 113 templos católicos, pero se aplicará un protocolo de seguridad sanitaria, confirmó el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Al concluir el último fin de semana largo del año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Calderón Medina, reportó saldo blanco. Sin embargo, ocurrió un homicidio en la colonia Satélite. El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante entregó uniformes a trabajadores de áreas operativas de la comuna adscritos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y organismos descentralizados de Jujutla, Morelos. La línea de transporte Ometochtli cubrirá todos los gastos médicos a las 20 víctimas de accidente en Tepoztlán. Además, las unidades que estén en mal estado deberán de salir de circulación, advirtió titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para su ratificación. Un juez federal otorgó y sobreselló un amparo a favor del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que se libró una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El segundo tráiler de Spider-Man, No Way Home, ya salió. Y aunque no aparecieron ni Tobey Maguire ni Andrew Garfier, lo cierto es que sí hubo muchas cosas épicas como la reaparición de los villanos icónicos del superhéroe arácnido en la pantalla grande. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.